En un mundo de espejos y humo, de máscaras felices y con vidas maravillosas en la apariencia, de palabras políticamente correctas y mentiras mostradas como verdades, ¿qué nos queda para reconocer la verdad en todo lo que afrontamos? Para saber elegir a quién tenemos alrededor, a quién creer o a quién escuchar con total confianza. Cuando pienso en eso, me viene a la mente la frase de, por sus actos los conoceréis. Es cierto que cuando hay implicación emocional o algún tipo de apego, es difícil ser objetivo o pensar con claridad. Por eso, después de muchos golpes y decepciones, muchas de ellas generadas por uno mismo, aprendemos que la verdad se encuentra en los detalles y los actos de los demás. Me di cuenta de que tiene que haber coherencia entre lo que se dice y hace. Si no, lo mejor es salir corriendo. A la primera de cambio, debes huir. Y aunque todos somos humanos, y no siempre cumplimos lo que decimos ni somos como decimos, a cierta edad, si eres incoherente con constancia, a mí me suenas a problemas. Una vez que se madura y se aprende de los errores propios y ajenos, ya no hay lugar para faltar a tu palabra. Para decir que eres de una forma que no se corresponde con la realidad. Podríamos ahorrarnos mucho sufrimiento si nos entrenáramos a ver esas banderas rojas enseguida que aparecen. Creo que la palabra, aparte del tiempo, son de las cosas más importantes que podemos cosechar en la vida. Porque si tienes palabra, no hace falta que digas cómo eres. Se verá en tus actos, la gente verá cómo eres sin tener que describirte ni tener que presumir de ciertos facultades y valores que dices tener. Bien es cierto que uno mismo también se lo tiene que aplicar. Se debe ser exigente con lo que uno quiere, pero también ser exigente con uno mismo. Al inicio de cualquier relación, quizás para calibrar al otro, pretendemos mostrar nuestra mejor cara para seducir o poder tener a esa persona al lado por el motivo que sea. No considero que sea algo negativo de por sí, probablemente se trate de algo biológico y ancestral. El problema viene con el tiempo, cuando empieza a resquebrajarse aquella imagen que hemos dado. Porque la realidad se impone. Y se empiezan a ver los defectos de fábrica, todo aquello que está roto y tampoco sanado. Todo aquello que queriendo o sin querer, estropea ese vínculo. El hecho de tener palabra, es en beneficio nuestro. Porque si bien va a alejarte de muchas personas, también te va a unir a otras que valoran la coherencia, el ser transparente e ir de frente. No te dará glamour ni te hará ser popular, pero considero que es un precio que vale la pena. Antiguamente y sobre todo en las prisiones, tu palabra es lo más importante. Eso puede marcar la diferencia entre vivir y morir. Tener aliados o no, si te haces dueño de tus palabras y tiras con ellas hasta el final, no significa que la vida será de color de rosa. Pero te irá bien, a pesar de los altibajos y dramas inevitables. Tendrás una conciencia limpia, un sueño profundo y una sensación de paz y bienestar contigo mismo. Serás capaz de identificar la mentira y la manipulación, y podrás rechazarlas en cuanto se acerquen lo más mínimo. Tampoco ellas querrán acercarse a ti porque verán que contigo no tienen nada que hacer. Podrás pensar con la cabeza, manteniendo a raya el corazón y los genitales. Habrá un equilibrio entre esas tres fuerzas. Por tanto, serás invencible. Valorarás a las personas que no tienen miedo de ser ellas mismas, porque tú también eres como ellos. Ya no habrá lucha tampoco contigo mismo porque seguirás a tus valores y principios sin dudar. Empezarás a encontrar esa voz que susurra debajo de tus miedos e inseguridad. Llevarás el timón por fin tú solo. El único enemigo verdadero que tenías desaparecerá, el cual eres tú mismo viviendo en el miedo. Se me ocurre otra frase que también habréis escuchado, el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. ¿Cómo podría irte mal siendo así, viviendo así? Puede pasar que te cueste confiar más en los demás, porque te darás cuenta de que hay pocos siendo así. Y no pasa nada, porque también te diste cuenta de que estarás bien solo o con pocos amigos. Pero tranquilo, porque en ese momento, ya estarás confiando en ti mismo. Y eso, amigo mío, en el mundo en el que vivimos hoy es un regalo. No lo olvides. Y gracias a Aristóteles por el título del vídeo.